Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Alvarado, presidente de Aconvivir y hoy muy orgullosamente queremos presentarle a la ciudadanía, en especial a la comunidad ciclística, el protocolo para la práctica del ciclismo recreativo, urbano y laboral, de manera tal que podamos todos tener una guía para poder andar libremente en bicicleta, pero siguiendo todas las recomendaciones y los alineamientos de las autoridades de salud, de manera que nos protejamos nosotros, protejamos a las personas con las que nos relacionamos cuando andamos en la bicicleta y a la vez nuestras familias. Interesantemente, esta pandemia ha hecho que la comunidad ciclística aumente exponencialmente, a la medida que hay menos carros en las carreteras, cada vez hay más ciclistas usando su bicicleta como medio de transporte, como medio de recreación y salud o para acceder a sus lugares de trabajo. Hoy día, a nivel mundial, se han abierto más espacios públicos para la práctica del ciclismo como una forma de evitar el contagio. Con este protocolo, pretendemos que la gente pueda seguir recomendaciones prácticas para el cuidado de su bicicleta, de su salud y el cuidado de sus familias y las personas con las que nos relacionamos. Estamos muy orgullosos de ver este crecimiento, el respeto de los nuevos usuarios de las vías y a la vez hacemos un llamado a las autoridades que por ley han de crear infraestructura ciclística, pero hasta la fecha han estado deficitarios en esta construcción de infraestructura. Curiosamente, siempre se ha pensado que primero es la infraestructura y después va el uso de esta infraestructura, pero hoy en día tenemos más ciclistas en Costa Rica y tenemos menos o casi nada de infraestructura ciclista. Así que esperamos que este cambio en el paradigma de la movilidad ayude a desarrollar una mayor infraestructura para que podamos cambiar nuestros medios de transporte, tener una sociedad más inclusiva, más saludable y con muchísimo menos contaminación y una factura petrolera más baja. Invitamos a todos a leer este protocolo, a seguir sus recomendaciones. A la vez, queremos agradecer al Instituto Nacional de Seguros por toda su colaboración durante el proceso y la elaboración de este protocolo. Muchas gracias.